Mano, no mueren, son inmortales. Muérete ya, cante cabrón. Y tú también. Que te muera. Y tú que miras. Se cree que venía... Vamos a aceptar el fuego entonces. Ya que... Ahora viene y me tira hielo. Es que es una cabrón, te digo. Ahora viene y sigue tirando hielo por ahí para abajo. Te lo dije. Ya, la mano, es que te digo. Quiere tu... Hola, madre. Ya, ya sabe. Ahí sabe. Ya sabe, ya sabe. Un carajo... Me caí. No te caigas, cabrón. Esta hija de la gran puta. Date quieta ya. Muérete. No jodas. Ya, ya me caigo en la madrida. Hay algo aquí. Cofre. Esta parte es la cocada para mí. Porque hay veces que me rumba. Ay, qué... El diablo. Jejejeje. Que me vio. No joda. Es el cabrón. Ay, cabrón. Vamos allá, coño. Estaba desmuteado. Bueno, buenas, corillo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Dibujo TV. Estamos aquí un ratito con Kenji. Vamos a ver qué hacemos. Estamos aquí en el taller. Vamos a ver cómo nos va el día. Vamos a ver por lo menos un ratito ahí. Inventando. A ver. Epa, Mila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quedó cabrón. La guagua se ve de show. Bien, bien. Aquí estamos. Es... Eh, pues dale, dale. Está ahí el frente. Nos vamos a pasear, vente. A ver, dale. Mira, es... Bueno. Vamos, vamos. Por no sé qué trae par. No deja montar. No, 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 no me deja, no me deja. Que no. Espérate, espérate. Deja ver, deja ver ahora. Hay que cruzarte para asientos de atrás, veis. Ay, Dios. Oh. Sí, te lo juro. Que le tengo el seguro de veis por dentro y por fuera. Ay, auxilio. No. Eh, quité el audio por la música. Por la música, pero no se preocupen. Que si Twitch No jodiera por la música Te juro que dejaba Dejaba La música corriendo Así que disculpen Mira y Maura cuando sale Más ahorita Ah, más tardecito Dale, dale, dale Llevo a estar un gatito Y me vuelvo y me duermo Y por la noche Abro ojo otra vez Oh, ha hecho Tengo un dolor Cabrón de espalda Se fueron Cabrón Yo estoy Como llevo días así Metiéndole full, full, full Estoy con la espalda jodida No puedo estar mucho jato sentado Parece que no hay nadie en el taller Veníamos para acá Para el taller de Chucho Pero A ver si están ahí O Para mí que se fueron Se fueron Y cuando se metían Oh, sí Ajá Acho Pero la guagua se ve Si así la tienes Afuerita Acho Se ve Bellaca Acho Está cabrona Ajá Ajá Ok Sí Sí Ahí está Ahí está Ah, pise Ve Jeje Y más ahora Muchacho Está de bichote Muchacho Está cabrona Muchacho Se ve Mmm No oh si si ellos tienen negros por dentro oh pero se ven cabrones pero que pasa que se ponen negros cuando los pones o algo así cuando los pinté ahorita se supone que se pinte de color los puse negros como un negro metálico estoy poniendo ahí tratando de ponerle como tengo la mía pero entonces cuando salí de arriba que estaban llevándola al lado los vi negromates y le pregunté a matriz si los ve igual y me dijo que si le puse los otros y esperé a ver y ahora salieron otra vez ni los voy a tocar los voy a dejar así sin tocarle el color jaco viene para acá a diablo pero la uva se quedó nunca prendida oh tremendo ahí se apagó y ya espérate y ya le mando a buscar los focos estos de atrás los led que son negros por dentro ajá bien mami te oigo voy a buscar un chispito un ratito ok voy a estar arriba de la oficina está bien dale ok pues esos focos salen caros oíste ajá y los focos de ellos los del estado y que se ven se ven negros en amazon y ajá sí pero yo tengo la serie 5 lo dice serie 5 al lado límite y si te digo punto pago te vas a reír porque todo el mundo dice diablo te están clavando ajá y yo le digo bueno yo pago 3 y medio bisemanal y ya si el 7 ajá 700 pagas mensual para dos años ok sí que no pasa que entiendes ah mala mía que interrumpa estos huevos está ocupado a este a Kenji a Kenji eh no no dime que 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 hay loco yo tengo que buscar un melón ajá para lavar pero yo lo que quiero es darte una guagua a la mía negra para que no te tienes que bajar ni nada yo me voy en motora y me esperas dentro de la guagua nada más por si acaso porque estoy en nubo ¿entiendes? no no si quieres yo te acompaño ahorita a traer la guagua si pero la cuestión es tener algo loco tú tienes algo ¿no? si tengo algo ahí yo tengo algo también cualquier cosa por eso yo les voy a sacar la mercedes negra y se van ustedes la guagua y yo me voy en motora a hacer la transacción con él dale dale dame sacarle la guagua para cambiarme rápido dale no sé abro ojo y se me la máscara se me cambia pacho ayer tenés que ver me puse la de la de anónimo ¿en serio? está chupado con la capucha completa negra que te trajo recuerdo la máscara o el outfit completo la máscara a diablo yo en la regla la tengo pero tengo varias pero la tengo en colo loro oh diablo saludos chiringo estoy dándole un poquito de error tempranito me estaba conectando súper tarde por lo menos hacer esto rapidito estar un jatito con los muchachos y eso a ver que inventamos pues ahora vamos a ir a acompañar al que lava el dinero que es el que yo compro otra uva de esta pero en blanca porque la fuerza la quiere en blanca oh si 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 las 3 y 20 de la tarde ¿cuántas? 3 3 uh si papi diablo y tu dices diablo 3 filas de asientos ahí cómodos que cabe ir cómodo pero cómodo que si cómodo y entonces el baúl obviamente cuando tu lo abres tu lo vas a ver pequeñito pero lo que hace es los asientos los últimos asientos de atrás se acuestan completos hasta el tope papi se pone ese baúl mi hermano que caben 60 porcos ahí pavos y cuando si si que se pone chacho si es bien bien de esto está bien los últimos asientos los tengo acostados por eso mismo porque hacer compras y eso y hay veces que ni abro el baúl cuando vamos a meterle a comprar por aquí tiene por aquí nada más a ver por aquí por los estalos de esto que dice forrunner ahí tiene un botón y solamente el cristal de abajo y eso sube oh si el cristal de atrás eso es lo bueno sabo entonces tiene las bocinas que trae de fábrica son JP la JP ¿sabes cuáles son verdad? si trae eso y se oye de fábrica se oye duro a mi me encanta como se oye coño mano de fábrica ya de por si se escucha bien ajá se oye bien no se oye fea ni no por el estilo de que no muy bajita no se oye bien pues está bueno aquí te digo por lo menos acá los guardias hasta ahora no me han parado y la tengo así mismito pero te digo así que no bueno hay otra cosa lo más lindo de la guagua al frente aquí ese cristal de frente ajá en el lado de de está el guía ¿verdad? ajá si estás de frente está el guía a tu mano izquierda tiene un botón ajá ese cristal tintea automático cuando le da el sol diablo mano se oscurece oye estas guaguas no bajan de 30 mil no bajan coño pero que está pero está cabrón la más barata la más barata vale 32 por ahí tú usas las vas a conseguir 20 y pico 30 y pico así pero no bajan está dura está dura la gente la ve así pero la guagua está está buena y es la primera vez yo quería siempre una y mi esposa quería una pero yo dije nunca va a tener esa guagua mano y la tuve no está buena hecho se ve y el simbolito toyota de como de demonio se ve en la puta madre y prendela cuando se que prende no se si te fijaste y prende cuando prende la guagua venga para oh mira si que cabrón pues vamos a ir a acompañar a este muchacho que es a Jacob que es el que el que lava el dinero pues va a ir a buscar creo que un millón o algo así de dinero sucio dinero ilícito oh para allá arriba donde está la tienda cerca de la tienda si exacto que está más arribita de aquí si si dale que hago Brian va conmigo si llévate para allá y me escuste por si acaso me entiende yo voy a llegar allí para enviarle la gubia al tipo no se tal para que no llegue antes ok tú estás en el radio ¿cuál es? más de las 50 pues yo me meto ahora por las 50 yo estoy en la radio pero de la mafia vamos a cambiarnos por las 50 estamos aquí son dos muchachos ahora sí yo creo que esta es la radio del taller bueno vamos a vamos a acompañar a Jacob slash mask tenemos y a diablo pero esta boga y dónde está este hombre hasta aquí está aquí espero que venga Brian con nosotros o Brian se ve en su guagua a ver dale brother seguro que sí y te cocina pero es para trancar el carajo ok pero tú nos vamos dos guaguas ¿verdad? sí por si acaso pues dale yo te sigo entonces pero no sabes exactamente dale aquí aquí más arriba me metí por el otro lado chico chico ¡Suscríbete! A pagar el agua Ahí está, apaga Y pues, vamos a esperar Que le traigan el dinero Estar pendiente, cualquier cosita Si vemos que es un... Como decimos acá en Puerto Rico Si es un trambo Un trambo es como una trampa O sea, tienen ni que bajar, no Es para que él vea como que hay gente, ¿me entiendes? Ok Dale, dale No, yo me bajé para sacar el arma Por sacar el... O sea, hasta una emboscada Si es algún tipo de emboscada o lo que sea Pues por lo menos que no esté solo Porque esa es la cuestión, porque él lava el dinero Pero cada vez que él va a recoger dinero A recoger dinero, va solo Y es como que tienes que tener cuidado Porque... Te pueden hacer una trampa algún día Y nos pidió que lo... Nos pidió que fuéramos con él Para acompañarlo Y yo, pues dale, vamos A lo mejor... Quién sabe, ¿verdad? A lo mejor viene... Pasa algo bueno Hay acción O puede que pase eso O puede que se dé el trato Normal Que no pase nada Que le den el dinero y ya está Y él le entregue el otro Le entregue El dinero limpio Esa es la cuestión Que como está solo Tiene dinero limpio Entonces, ¿qué puede pasar? Le pueden quitar el dinero limpio Más llevarse el sucio que iban a tra... El sucio que trajeron Y... ¿me entiendes? Y ese es el... Ese es el... El peligro Nada, ahora esperar... Que llegue... Que llegue esta gente Gracias, gracias por el stretch Ay, Dios Jacob Espana Y... Él era el lavador Y nosotros no... Nosotros no sabíamos que él era el lavador Hasta que una vez le encargamos Por vía... O sea, le... Lo contactamos por Twitter Pidiendo el lavador Y nos dio el teléfono Y... Gracias, gracias, gracias A buscar... Aquí tengo... Ah, mira, aquí está Déjame... Tomarme un poquito de... Vía diablo Ahora sí... Pues este... Pedimos el lavador... Cuando nos dio el número... Pues resulta ser... Que el número que me dio... Era el mismo que él... El mismo que él me había dado... Que él me había dado... Y cuando yo miro el teléfono... Digo... Puñeta... Pues este es el número de Jacob... Pero... Pero... Pues me hice el loco... Y... Fui con... Con la jefa... O sea, que es mi hermana... En rol... Este... Llegamos donde él... Y... Entonces... Mi hermana le pidió... Como es mafia... Pues le pidió... Como que se quitara la máscara... Porque la... Como que... Cuando lo llamó por teléfono... La voz se le hizo conocida... Como se quitó la máscara... Pues era él... Y nosotros... Pero... Coño... O sea... Como que no sabíamos... Pero nada... Ya... O sea... El lavador es nuestro amigo... Literal... Ahí llegó... Llegaron... Pendiente... Espero que es uno... Si... Está bien... Vamos a mirar... Para los otros lados... Mirar de espalda... Está solito... O sea... Por ahora... Se ve solo... O sea... Está... Las... Tien... Tiene todas las de perder... Ahora mismo... Si se pone... Si se pone... Si se pone estúpido... Se jode... Somos dos con armas... Y ya... Si le apuntamos los dos... Tiene que valorar vida... Y no puede... O sea... Tiene que levantar las manos... Yo creo que él no se va a poner con esa... Pero yo creo que... La... ¿Verdad? Esto se va... ¿Cómo es? El negocio se va a dar bien... Esperemos... Esperemos... ¿Verdad? Esperemos... ¿Verdad? Esperemos... Esta... Esta joaga está bien linda... Esta es la Demon... El de cabrón... Corre como el diablo... Tambén... Más peor es que... Este hombre se monte en el... En el... En la moto... En la motora... Y arranque... Y nos vamos detrás de él... no 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 vamos no 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 jajaja si chacho chacho no no corre corre bueno si y no la he probado bien todavía como que no me he metido para allá para la autopista así como que no todavía tengo que meterme para allá para ver como si corre siento que no lo he trepado a si, si eso es lo que voy a hacer si dime ajá como se acabaron estoy aquí en el taller bueno parece que se acabaron las vacaciones creo que entendí eso no estoy seguro así 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 Bueno, vamos a ver que pasa Se vienen cositas entonces El que nos dice Elisa Vamos a ver Voy a dejarlo a ellos que hablen Tranquilo Si se ve más cerca pues me acerco Yo le pongo a Kenji estas chaquetas Y yo acá en Puerto Rico Me estoy muriendo de la calor Lo veo con esa chaqueta Y me siento no me derrito Y me siento no me derrito Kenji donde esta Aquí al lado tuyo ¿Qué hay? Aquí al lado tuyo Eso quiere decir que los Yakuza vuelven otra vez Aquí alo está aquí Aquí alo está aquí Aquí alo está aquí Vamos a ir matándonos Vengan Se viene Se viene Se viene Eh no Si no El cajón es cuatro puertas Que es el El de Leo Dale Vamos en el otro Que ya se monte Ahora si La máscara por si acaso Porque no sabemos Estoy perdido Estoy un poquito perdido Porque no se que esta pasando Me imagino que Elisa nos va a explicar Que es lo que esta sucediendo Usa la máscara por si acaso Tu sabes Pero no lo sabes Es más deja preguntarle Este Hay que ir con máscara No, no Solamente voy a buscar algo La máscara la buscamos cuando Está bien Cuando desigas Me quitamos la máscara Bueno Disculpen que tengo la garganta Chaballita Espero que se este viendo Bien el stream O que cosita Me dejan saber Quisiera traerle Una calidad mejor Pero pues Se ve bien Gracias, gracias Quisiera traerle Algo mejor Pero bueno Se hace verdad Lo que Lo que se puede Este Mila Te han salido anuncio Por preguntar Ok Es raro Porque yo lo tengo Para que Por lo menos Cada media hora Salga por lo menos Un anuncio De 30 segundos De eso Que eso En verdad No es nada Rapidito Pero no sé Ah pues A lo mejor Pero no te preocupes Estoy poniendo nervioso Esto no Esto Esto no es de Dios No sé Que está pasando Si puedo traer El stream También De De lo de los zombies Y ha hecho Que de verdad Yo me La pasé muy cabrón De verdad Se ríe uno Bien brutal No sé Elisa Elisa dijo Se acabaron las vacaciones Eso fue lo único Que dijo Y Vamos para este sitio Vamos para este lugar Que Vamos a ir a ese lugar Que deja ver Cuál lugar es Donde marco No es que vamos Para el hoyo Ah no no Ah vamos para el Laboratorio de coca Para allí es que vamos Dime Dime Tú sabes que tú Puedes leer mi mente Que yo puedo leer tu mente Puedes imaginarte Que es lo que Que es lo que voy a hacer Más o menos Más o menos Tengo una leve Sospecha Ya Creo que vamos a ir a vender Vamos a ir al laboratorio A buscar coca Y A vender Es por eso Es que se acabaron Las vacaciones Más probable No sé No sé si estoy fallando Intuitivamente Pero pienso que es eso Que vamos a ir al laboratorio A buscar Material Y nos vamos a ir Nos vamos a ir a vender Creo yo que es eso No sé Vamos a ver Si Si estoy en lo cierto O sea Si pienso igual que él Hizo ahora mismo Porque eso fue lo que me preguntó Me dijo Tú Tú estás leyendo mi mente So No sé Vamos a ver Qué pasa Pero está lindo También El Evo El switch Bueno Pero si vamos para el laboratorio Tenemos que tener mucho cuidado Porque Uno no sabe Si hay gente afuera Esperando O por los alrededores Para tratar de quitarte La mercancía Por lo menos Cuando Briancito Y yo Venimos para el laboratorio Siempre Siempre estamos armados Por si acaso Tú sabes Y con máscara Porque no confiamos A veces la gente Son el diablo O sea Se la huelen Está sin Está sin ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué? 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 Hay trabajo? ¿Qué? 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 No, no, pero... Ahora estoy yo como el chapulín colorado Y a ver a quien pueda defendernos Que se quede cerca por favor Nada yo zumbo ahí Y olvídate Que pase lo que pase Es que me van a quitar Yo no tengo nada Lo que tengo es una Una Combat Pistol Y una SMG Una micro SMG Porque rifle de asalto no tengo Ni nada No tengo carabina Tenía pero tuve que Tuve que soltarla Estoy con Ahora viene Y esa gente llega ahí con rifles Bien caprones Y yo con la de UCI Y esta ahí Dando tiros ahí Nada pero Un headshot Un headshot Puede matarte ¿Me entiendes? Así tengas una pistolita Una combat pistol Y das el tiro bien Te mata No, 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 no así y me da tiempo de hacer un hacer algo aquí rápido rápido, esto es rápido y espero que no me hablen esto es rápido dale, dale, dale esto, esto esto ay dios mío que no me hablen que no los escucho y este esto era ok, aquí aquí después era aquí ahí después era ahí coño coge aquí ok no ahí y aquí y ya está ya lo hicimos si acaso ay santo estoy cagado imagino que el ISO va a vender y yo vigilaré si me hago AGB creo que ella tiene mejor rifle que yo yo lo que tengo es esto estamos en la zona amarilla en la zona de los amarillos ahí no 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 uy no ves a cualquier cosa Tiro en torno Ok Está bien Por aquí cerquita Cuando veo una motora papi Le voy a zumbar de una Sin perder el tiempo Estoy aquí Dale Bien Mira tengo esto Bueno para el cabello No quiso Sale drugs Dale este de acá abajo Cómprame esto Esa es Muy bien Voy a darle aquí para verla atrás La motora No escucho a nadie Tampoco Ahí Hablo mano que enfrentado Mira tengo esto aquí Para vender Si te gusta No vas a comprar ninguno Déjame ver A veces Son antidroga A ver esto Mira chica Tengo esto aquí Tengo este productito Lo inhalas por tu nariz Se fue para el carajo Por la puta madre Espérate Cómprame 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 Ah chomano Nada Cabrones Esto no quieren comprar ninguno ¿Dónde está Elisa? Que no la veo Ok Mira la llista Ven Cruzar la calle Pim pam Compra compra Ah No compran A ver esta Esto tiene cara de Era Poco de harina Para Nada Tampoco No Muy bien Sell drugs A ver aquí Para para Mira Vengo esto A ver si me compra A nadie Estoy No sé Es que soy malo Vendiendo Soy un mal Vendedor No me vendo Bien A ver Esto es de aquí Permiso Permiso Mira Ia Ia Mala mía Es que yo Es que literal Yo me les tiro Encima No me quieren Eh Hello A ver Me compran ¿Dónde está Elisa? Que no quiero Ah Esa es Si esa es Elisa Quiero dejarla sola Preguntarle a esta tipa Que está acá abajo Preguntarle a esta tipa Ah Diablo Diablo Mano Ni uno Es que es increíble He vendido una sola Bueno No sé cuántas bolsas Pero ¿Qué te fuck Ya lo Mano Gente tan Y gente tan buena Que no Consumen Droga Gente tan santa Bueno Yo no consumo esa mierda Tampoco Yo lo que hago es venderla Pero A ver tú ¿Te interesa? It's ok ¿Quieres? ¿Si? ¿No? Bah Ok It's ok Si no me vas a comprar Mira brother Tengo esto pa ti Hijo de puta Me dice En inglés Eso Después me compra Es que es el mejor Así es que me gustan los clientes Que me digan Hijo de puta Y después me compren Esa es la actitud A ver Y esta zona Tiene que ser de nosotros Deja ver Si Es de nosotros Yo cogería El área blanca Que está más abajo Por si acaso También A ver si esta chica Quiere Hola ¿Todo bien? Mira Tengo este productito Si te interesa Ah Muy bien Está Muy bien ¿Cuánto ¿Cuánto hicimos En dinero sucio? 53.550 dólares Está bien Vendí Bien poquito Me queda 65 Que se ponga Que se ponga Estúpido Porque tú Que le vuelo La tapa Despertó Más Qué malo para mí cómprame y elisa verla de la espalda porque tú sabes cómo es esto ya te no vinieron a defender por lo menos me 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 ¿Está bien él? Dale, dale ¡Vá ola! Olvídalo, ven, que acaban del taller Ya me han perdido No, ya pedí un carro Bueno, ahora No, no vendí mucho Bueno, hice 53.550 En dinero sucio Más o menos No quisieron comprar mucho Pero bueno, por lo menos hice algo Vamos por un territorio ahora Sin dueños Ok Vamos a vender, vamos a vender Vamos a quedarnos con la ciudad como siempre Let's go Bien Boom, boom, boom Y vamos para encima ¿Te gusta el coche? Pues yo tengo algo que te va a gustar más, mira Más que el coche Me dijo puta Que cabrones Después uno las insulta Y después uno es el malo Mira, chuchi Ay, Dios mío Disculpa que no fue a ti Ok Vamos a cruzar la calle Hola Acá tengo este productito No sé que te va a gustar La diablo Pero que actitud Cómprame, cómprame Mira esto No Shit Mano, me encojonan esta gente Con su Con sus actitudes Hay súper Ven acá, ven acá Yo espero que esto sea Territorio Sin dueño Cómprame No, no quiere Déjame ver un momentito el mapa El GPS Ok Todo esta Todo este pedazo Déjame hablar con esta muchachita de aquí Y Señorita Mira, tengo esto Mira Eso que te puede gustar A lo mejor te puede gustar Tía, puñeta No, no quiere Al aquí Nadie Mira Mira la tanga Mira la tanga Ahí Diablo Got it Muy bien Si esta me compra Esta no fue la de ahorita Yo creo que esta es la de ahorita A preguntarle Si esta Tiene que ser esta ¿A qué no me compra? Oh my God So rude Yeah, so rude Si You piece of trash Que cabrona Yo también En eso estamos de acuerdo Espérate Vamos para Aquí Aquí ¿Dónde está? Sin más gente Coño No he vendido nada Bueno Creo que vendí una ¿O no? Déjame ver A ver el dinero No 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 he vendido nada A ver si esta gente compra No Yo creo que no Pero bueno Preguntar ¿Qué pasa? Ah Ya está 100% Ya no No vende ni una Vamos Un poco A otra Registro Vale Vale No Está No ¡Te ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagino que vamos para este de acá abajo Tiene que ser porque ya esta área es del cartel Esta área, el cartel O sea, esta área, el cartel tiene que Tiene que recuperar esta área de ellos Ya nosotros tenemos que recuperar esto que es nuestro Vamos a ver Oh, seguir subiendo territorio Seguir este, el porciento Porcentaje, subirlo A ver aquí, vea aquí estamos 61% Yakuza 61% Si lo tenemos en 100, pues mucho mejor Pero para poder subirlo Pues obviamente tiene que haber NPC O sin mente Por el lugar Si no hay, pues estamos jodidos, literal No hay nada Mira, sí, sí, aparece un NPC ahí atrás Nada, yo voy a esperar donde, ¿verdad? Donde Elisa nos lleve Pues ahí vamos Mira, 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 mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pilla puñeta! ¡Qué carajo pasó! ¡What the fuck! Pero What the heck Vi la muerte en mis ojos Ay santo Me puse nervioso ya Me voy a decir Entra por esa puerta Ay A que salga Ay 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 Sí Déjame decirle La del pelo azul Ella es la Ella es la co-owner De este server O sea ella es la dueña Mira Acabó No 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 Ay Acabó de ver La muerte en mis ojos ¿Oh sí? Sí, sí, sí Si te metes por esa puerta Vas a ver cosas Vamos para allá No me digas Ay Como si usted Me creía que se había Me creía Me creía que se había Crachado Yo no No te craches Por favor Espero que se esté viendo bien Disculpen si no se está viendo bien O lo que sea Es que pues Mi internet Es una Basura Necesito un internet bueno Eso es lo malo De vivir De vivir en un monte Literal Yo vivo En Puerto Rico Pero yo vivo En el área Que yo vivo No es de pueblo O sea Yo soy de campo Y para que El internet bueno Llegue aquí Ay Dios mío Yo llamé A una compañía Que Muchos puertorriqueños Ya conocen Que se llama Este Que empieza con la L Que supuestamente Pues te da libertad ¿Verdad? Y ya saben De lo que estoy hablando Pues llamé Y me dijeron Que no llegaban aquí A donde yo vivía Que tenía que recoger Un montón de firmas De los vecinos Y que se yo Que más Y yo les digo Pero es que mis vecinos Son un chorro de viejos Y muchos están muertos Yo vivo en el Jurutungo Yo vivo Yo vivo perdido Yo vivo en una selva Que por eso no llegan Pero me dicen que llegan Pero tengo que recoger firmas Pero es que no tengo vecinos O sea Vecinos jóvenes No llegamos Uy Tiene la máscara Ok FK Pues ahora mismo ¿No? Bueno Puede Sí Puede que lo haga Pero Ahora mismo estoy Roleando full en este Anoche Me dio con explorar Uno de zombie Y está bien cabrón De verdad Me divertí Un montón O sea que No es como este No es así No es un servidor serio Así Sino que Es un servidor De De zombie Es como de Supervivencia Si estaba Era como si estuviera Era como si estuviera Metido en un Walking Dead Literal Peleando con zombie Más también Cuidándome de los De la gente Que está por ahí Que te quieren quitar También los Loots Y las cosas Este A mi me gustó Tuve Anoche la pasé Brutal Bueno tuve Salimos Empezamos a las 4 De la mañana Y nos salimos Como a las 7 De la mañana Estuvo cool Yo creo que yo Creo que me voy a meter Después que termine ¿Sabes? Como que Después que termine aquí De hacer todos Los roles Que vaya a hacer Y todo eso Pues como que Para meterme a disparar Y para Para practicar Y eso Pues Meterme ese De zombie Está nítido Entonces Se pueden hacer Como grupitos Y cuestiones Está cool Y cuál es Cómo se llama El tuyo For For life RP Coño Bueno pues Aquí vamos a ver Cualquier cosita Estamos en la vueltecita Por ahí Si A mi me gusta Apoyarla a todo el mundo También Ay Espérate A mi Yo lo que quiero Es divertirme Pasarla bien Eso es lo mío Ah pues dale Dale Me deja saber Cualquier cosa Y yo siempre Tenía en mi mente Como que Si me meto Un servidor O sea Por ejemplo En este Mi pensal Era meterme A este Y ser civil ¿Sabes? Ser civil Nada Que tuviera que ver Con mafia O banda O ganga O nada O cartel Nada de eso Yo quería ser Un civil normal Ir por ahí Conseguir trabajo ¿Me entienden? Súper normal Pero pues cayó la mafia Y aquí estamos Y me gusta Me gusta Pensaba Que no me iba a gustar Eso de ser mafiosa De estar metido en la mafia Y todo eso Este Pensaba que no me iba a gustar Porque pensaba que Pues Yo dije H&M Esto no es para mí Pero Me gustó Me gusta Es más Yo estaba pensando Entrar De civil Pero sin trabajar Los trabajos comunes Estos que siempre hay Que si mecánicos Este MS O sea yo dije No yo No me siento preparado Para nada de eso Decía yo Y debía ser un civil normal Y voy a trabajar Los trabajos que te dan En el ayuntamiento Que si basurero Que si minero Todo eso De nada Lo que hago Que me pongo a farmir Eso Exacto Y Y ya Pero Uno trabajando así No sé No te ganas Casina Me acuerdo Yo me senté En la plaza Había unos Unos banquitos Me senté ahí Y se acercó Un muchacho Se sentó al lado de mí Y me dijo ¿Te interesa ganar dinero? Y yo Y yo Yo bueno Si Me dice ¿Te gustaría vender perico? Y yo ¿Qué? Me dijo Tú no serás policía ¿Verdad? Yo no 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 Yo no soy ningún policía Y ni me interesa Ser policía Entonces me dice Ahí se gana bueno Para aquí y para allá Yo dije Bueno Pues si se gana bien Pues yo le entro Yo le meto Yo sin saber tres carajos Ya ese Era la Te digo Que era como que La primera vez Que estaba roleando Y yo pues dale Yo me sumbo Que se joda Ya estaba ahí ¿Me entiendes? Ya eso estaba ahí Ya no había vuelta atrás Y entonces pues Sonó una sirena de guardia Y él cogió Y se fue en el carro Y se fue Me dejó perdido Y llegó Y llegó Vestido Con un ¿Verdad? Con Con un traje así Como de Como para hacer una misión Llegó y me Y me dijo Móntate en el carro Y me monté con él Fuimos para un sitio ahí Me bajé Y me apuntó con una Con un rifle Me apuntó con un rifle Y me dijo Tú eres guardia Y yo no Yo no soy ningún guardia Me dice Dime la verdad O te mato aquí mismo Y yo Pues que yo no soy ningún guardia No me interesa ser guardia Ay ¿Por qué cuando estabas hablando Con el sonó la sirena? Yo pues Pura casualidad Y entonces pues Yo estaba nervioso Obviamente Porque me estaba apuntando Pero yo valoro mi vida Y no le iba a mentir Pues nada Ahí viene Y me dice Pues yo te voy a dar algo Lo vas a vender Y cuando lo vendas Te vas a contactar Con los Yakuza Y yo dije ¿Los Yakuza? Y le tuve que decir Porque lo que hace Es que mi personaje Es mitad japonés Y mitad puertorriqueño ¿Qué pasa? El papá de mi personaje Que se llama Kenji O sea Mi personaje se llama Kenji Pues el papá de él Es un Yakuza Original de Japón Y yo le conté Le dije al tipo Le dije Curioso Y él me dijo ¿Qué? Me dice Mi papá Yo le digo Mi papá es un Yakuza Él me dice ¿Qué? Y yo Sí, sí Mi papá es un Yakuza De Japón Y le conté Un poco de la historia Y nada Me dijo Véndete eso Y hablamos después Y ahí Empecé a vender Los guardias me cogieron Me quitaron el material Y Nada Ellos me Me ayudaron Entonces le expliqué Le dije Mira mala mía Los policías me cogieron Me quitaron todo Todo el material Y yo dije Aquí me jodí Me va a matar ¿Me entiendes? Me dice Ah pues Como Ese material era bien importante Este Y era bastante So De una forma Tienes que pagarlo Y fuimos a casa Al Guardia Conseguimos A uno de ellos Y él me dijo Me dio un arma Un arma de fuego Y me dijo Este A ver Tienes que demostrar Que ¿Me entiendes? Que el material Que Al real Gracias por el raid Me dijo Tienes que demostrar Que Que ¿Verdad? Que Lo que acaba De suceder El material Que acabas de perder Pues De alguna forma Lo tienes que Pagar Y me dijo Este Mata al guardia Pégale un tiro Y yo cogí Le metí un tiro En la cabeza Y Ahí pues Nos fuimos Para un sitio Para la casa De los yacuzas Y Me dio la bienvenida Al ver que yo Maté al guardia Sin piedad Sin piedad Ninguna Pues Me dio La bienvenida A la familia Y Y Y ahí estamos ¿Verdad? ¿Qué? Ahí Mano Déjame Darte un chat Ok Estamos aquí Tempranito Dándole un hatito Al roll Aroba ¿Cómo fue el stream Mano? ¿Cómo estuvo? Aquí contando un poquito De la historia de Kenji Cómo llegó aquí A la ciudad Y todo eso Y lo que Lo que pensaba Cuando llegó O sea que lo que quería hacer Era un civil normal No quería trabajar en nada Que tuviera que ver Con mafia O Quería ser un civil normal Pero pues Las circunstancias Lo llevó a esto Aunque ya tiene Sangre de mafioso ¿Me entiendes? Ya él Su papá es un yakuza Y Lo que pasa es que el papá No quería que él fuera yakuza Porque no No estaba preparado Para hacer un yakuza O sea Esta gente aquí Mi familia nueva O sea Esta familia Pues me está enseñando A yo ser Lo que soy Mira ahí están Ok A ver algo Mira ahí el mapa está Casi El mapa está Casi completamente yakuza Mira Todo esto El que se ve como que Más oscurito Es yakuza Yo tengo que ir a vender Tengo que seguir haciendo algo Porque Ah pues dale Yo no gacho Es que te digo Me Anoche me acosté bien tarde Porque me metí Estaba matando zombies Y un montón de cosas Y un montón de cosas más Y me acosté a las 7 de la mañana Al garete Y ya tú sabes Y aquí estamos Le voy a darme un chispito Jatito más Pero el de las tortugas Está cabrón Les gustó Les gustó Les gustó el juego Yo le estoy metiendo Pero off stream O sea Fuera de stream Eh Jame Espérate Elisa No contesta No mano chacho Es que mano El juego vale la pena Tenerlo Para mí Para mí Ese juego se va a convertir En uno de mis favoritos De este año Porque te digo Que es Traerme literalmente Para Super Nintendo Para el juego De Super Nintendo Que ese juego Es uno de mis favoritos Chacho Está brutal Mano de verdad Las mecánicas Son super Son igualito Es igualito Mano De verdad Me compré Este Supra Yo quiero el otro El El Que tiene El que tenía La Yakuza Allá En En origen Una vueltita Porque no hay más nada Hasta chocado No me joda Mira si Creo que un poquito Ahí detrás Chocaron Si Maldita sea Mira las luces Uy cabrón Se levanta Ay Dios mío Ay cabrón Vi la muerte En mis ojos Dale Dale Brother Tranquilo Pero porque Está cerrado Oh carajo Se se dejó Tengo que Tengo que Llevarlo Bueno Voy a tener que Regresar al mecánico Para que lo Hale Suave 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 Que te mata No hay Si 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 No hago en nada Ahora Ahí está el ISO, a ver si está ahí. Ahí está el ISO, a ver si está ahí. No la vi. ¿Qué más hacemos? Bueno, te explico todavía. Vamos a seguir metiendo. Está bien. Vamos. Pues dale, dale. Déjame cerrar el cajo por si acaso y vamos. Pero nada, cuando vengo ahorita que lo jegle el cuñado. Vamos para allá. Tengo la máscara adentro del cajo. Tengo la máscara adentro del cajo. Pia puñeta. Vamos a tener que llamar a un mecánico, Kenji. Si quieres me salgo del carro, doy una vueltita y tú llamas al mecánico. Y cuando esté listo me llama. Que si quieres me salgo del carro, camino para el frente, para allá y llamas al mecánico. Y cuando esté listo me llama. Dale, dale, sí. Sí, sí. Dale, dale. Dale. Ahora ella llamó al mecánico y lo ajegla. Esto se abre, si se abre. Tocarnos por aquí, cualquier cosa. A lo que llegue el mecánico. Mira, ahí está. Allí llegó el mecánico. Un besito al poste. Un besito, tú sabes. Habla. Un besito. Fue que me enamoré del poste y le di un besito. El choque. Dale, no te acostumbres, mamita. Vamos por un territorio amarillo, Genji. Dale. Porque el amarillo no me gusta. Me tampoco. Lo que pasa es que el amarillo como que está cogiendo mucha confianza. Sí, sí. ¿Verdad? Demasiada, diría yo. Bueno, vamos a preparar. Vamos a prepararnos. Que yo creo que ahora viene... Ahora viene queja. Porque si los amarillos están por ahí, van a venir donde nosotros. A tratar de... De que no le quitemos el territorio. Yo creo que el territorio se supone que nos pertenece. Pero bueno, porque ellos no los quitaron a nosotros. Vamos para encima. Sacate el rifle, nene. Bueno, la UCI. Y ponte a vender. A ver. Este que está aquí. Ve acá. Cómprame, cómprame. Claro, mano. La gente no quiere comprarme hoy. Hoy estoy... El 7. Cómprame, cómprame. Diablo, mano. Vámonos. O sea, si lo que hacemos es que vendemos... Vendemos un poquito y nos vamos. Vendemos un poquito y nos retiramos. Porque si nos quedamos ahí, nos cae la policía. Si hay policía, nos caen. Y nos caen ellos también. No está dándole a la E. Pero deja venderle a este coño. Cómprame, que sea una bolsita. No seas, no seas malo. Dale, dale, dale. Cómprame alguito. Uy, chiquete. Es que son malcriados. También. Vamos a ver. Vamos a chequear el mapa. Amarillo. Está bien. Estamos, estamos bien. Vamos a tirar un entorno y toca. Pero es que no hay. Ya, se está para allá abajo, para el carajo. Y cruzando la calle. Darse encuentro a uno cruzando la calle. Pero así. Lo que no sé es... Si... Estamos en el tejitorio todavía. Yo creo que es. Si. Dale, 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 dale. Pueblo mano. Ni uno. Elisa, ¿dónde está? Cómprame, cómprame. Ah, eso es. Buena. Me compro nueve. Así que le ha gustado la farlopa, el cabrón. A ver, este de acá. No, me cago en nada. Vale, eso está en el otro lado. Está bien. Dale, dale, dale. Dale, gato. Don. Cómprame, cómprame. No. Tendejo tú, cabrón. Está comprando. Pablo. Y todavía sigue siendo amarillo. A ver. Ya lo sé. Está bien sub. Está bien trepado. Es que como quiera. Es que no me están comprando, eh. Sí, podemos avanzar más. Pero... Cómprame, cómprame. No. Hola. ¿Qué imbécil eres? ¿Qué imbécil eres? Dice. Ah, chicos. Son unos malcriados. Pero está bien. Hay que... Hay que... Hay que entenderlo. Pero yo no le diría imbécil a alguien que tiene una pistola en la mano. A ver. Tampoco es tan creíble. Pero me cagaría bien cabrón. Es más, le compro... Sin... Sin meterme a droga, le compro. Le compro obligado. Tirarlo aquí, que se joda. Si llegan, pues que lleguen. Compra, compra. Porque es tu cabrón. Eh... ¿Qué te digo? Cómprame, comp... Eso es. Vamos para el otro. Este de acá arriba. Mira, tengo esto. Cómprame, cómprame. No quieren. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes tiempo para eso, pero mira. Pinche idiota. Qué clase, cabrón. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver si tenemos suerte con este. Pero no vire. No vire para atrás. ¿Qué pasó? Le cogió miedo a la pistola. No vire para atrás. Ah, quién. Vamos para acá. Ándale. Ándale, cuidado. Va a quedar aquí. Vamos a ver. Estamos vendiendo Vendiendo un poquito de Dime Estoy subiendo para allá Para donde está el carro Pasaste, pasaste Dale, dale, dale Camina, camina, camina Corre, corre Ahora sí, vámonos Parece que hay que vender bastante para recuperar Yo creo que este es el caserío De esta gente es este O sea, le estamos vendiendo Literal en el caserío Este es el caserío yo creo de esta gente Pero no sé, no le he dicho a una Elisa Pero Creo, si no me equivoco Este es el caserío De los amarillos La estamos vendiendo Justamente en su territorio Vende, agradece que está por ahí Vendele a este, espérate Pendejo no quiere ¿Y tú? Vendiendo en su propio territorio Vendele, cómprame Le tiro el entorno aquí también Es que no me compren Die Vende, vende Vende al carajo No, al carajo te vas tú Y me compras No, no quiere Es que no te digo Vendele a este Para comprar No hablo humano nada La gente está hoy De que no quiere Nada Un poquito Hay veces que te cogen Y te compran todo Todos los que le preguntan Te compran Hay días Que Si te compran Dos o tres Son muchos No quiere Hay alguien por ahí No, no veo a nadie Hay que vender demasiado Aquí en este canto Si, si Y ese caserío ¿Sabes de quién es? Me tenemos que hacer el de ellos Tengo que comprobarlo Pero Ok Bueno pues So, esta sería como quien dice Su bar O sea, le estamos vendiendo literal En su bar Para poder recuperarle Hay que vender bastante Yo creo Pero nada Se vende Que se joda Vamos a pasar por el caserío Porque quiero estudiarlo Dale, dale, dale El caserío Eso es la entrada O sea Tiene entrada nada más El caserío Tiene más que entrada Nada más No tiene No tiene No tiene entrada Y salida O sea Es entrada La entrada Es la misma salida Ok Y a esto No les metemos Para allá adentro Pero tenemos que estar Todos los Yakuza Porque si no Bueno ya está En nuestro territorio Está 100% Yakuza Pero el lado de ellos Falta Falta vender Y los Y los ¿Cómo se llama? Los Los Sin mente No quieren comprar Mano Eso nos está Haciendo Más complicado Pero nada Con calma Vamos a ir Vamos a ir voy a meter rapidito uy es el chucho? no, no, no es el chucho es el sobrino chacu chacu no sabe chacu chacu, chacu 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 está por todo y tiene cuantos milagres tiene cuantos milagres pero no la quiero me la estoy vendiendo jodidito como como que hay que lo nuevo ahora quedó nuevo yo lo puedo verificar te puedo verificar arriba y ahorita te doy una respuesta ahora si podemos un carro claro tranquilo haciendo una vueltita esperaron como chicle no me deja pasar ni uno no 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 tranquilo el cuento me queda 83 mil 790 hicimos en dinero sucio y me quedan 44 bolsas está bien tiene esta camarita arriba mira y a diablo le metió cuando yo hubiese un chorro ayer lo dije la ostia lo dije es genial que van a hacer ¿Quieres? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¡Dia! Eso es lo que la insurances es, ¿verdad? Le tocó buscar mi... Le tocó buscar mi carro en el taller Oh, sí, vamos, que te voy a llevar Esa como mismo llega Ahí se baja Como queda parqueada Vengo ahora Vengo ahora, vengo ahora Baja limpo Dale, dale, dale Es que hoy falte y salte Un año y diez meses Y iba a hacer algo así Dale, dale, si aquí no hay nada No, pero yo vengo ahorita Dale, sí O sea, voy a hacer tío, no sé si pueda venir hoy Pero voy a hacer, voy a decorar Una casa bien brutal Y eso Querían verla Querían ver la peli blanca, ¿verdad? Por eso la puse en primera plana, para que la vieran Me leo las mentes Tira, si yo tengo otro cajo aquí Tira, si yo tengo otro cajo aquí Uy, no No, 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 yo me salgo de aquí Salte, salte, salte de aquí Este, este, este es el El Eh Está chocado, yo solo llevo a Jaiko allí Como los Hegles Este, aquí Chocado atrás, ve Está chocado por todos lados Si le metí Ahorita le metí, pero no le metí tan duro, pero No Este cajo es muy peligroso, mano Uy, 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 uy Espérate Espérate Es que no los veo, no sé si están aquí Si no están aquí Es Es un problema Así me pasó ayer Yo vine con toda la confianza del mundo Con el carro ahí Uy, cuando Está así Como está aquí ahora mismo Es que no hay nada Vengo y de repente aparece el cajo Y le meto un macetazo por la Por la, por detrás Voy a guardar, mira vaya el cantazo que le, que tiene Me van a preguntar Este, hay alguien en el taller? Para arreglar el carro Ah, donde? En el taller? No le entendí Pero voy para el taller No le dio Para cabrún No le vengo y yo, no le vengo y yo No le vengo y yo, no le vengo Sorry que tuve que apagar la música Diablo Así prende Sabía yo que Ay cabrón Que si estuviera que le choqué Me va el carajo Que si estuviera que le choqué la grúa del frente Ay me veo Ay señor Achero es el duro Pues pasame facturita Pasame facturita ahí Tranquero Cabrón me lo dejo a nube Macho gracias mano Dale tranqui va Voy a servirme un poco de comida ahí Yo tengo un hombre cabrón Dale zumba zumba Eso si lleva el carro Déjame guardar el carro este Ya que me lo arreglaron Suave suave que no quiero chocarte Vamos a ver que sacamos Vamos a ver que sacamos Vamos a sacar Déjame sacar Vamos a sacar esta Tiene 88% Tiene esta esbarata Bueno no tan esbarata Pero Algún choque tiene que tener Pues mira no 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 se ve tan mal No se ve tan mal No se ve tan mal Vamos a cambiarnos de ropa Un brinquito Un brinquito Espérate Ponme un brinquito Para que el beeper funcione Señora cuidado Perdón No se preocupe No se preocupe No se preocupe señora A ver No es que el que estima el suy yo ¿Me entiende? Porque yo no puedo estar parqueando Este carro aquí así Pero bueno Si me cojo un policía Me Me Ay Ahora Ya Este ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay yo me voy a tirar unas fotos Ah nítido Pues yo no se Yo creo que yo voy a hacer Jal ojito Un jatito Y más ahorita Más ahorita Perdón Lo abro Dale Si 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 A seguir Recuperando Territorio No se Haciendo lo que sea Dale Si Vamos Dale Este Cualquier cosita Cuando llegue Te Te tiro por Si si te tiro Ah pues Nos vemos ahorita Ok Dale Cuídate Ok Bye Hermanita Bueno Vamos a hacer relojito Un jatito Y ya Más ahorita Si puedo Traigo stream Como vuelvo y les repito Me encantaría Es que ustedes no tienen ni idea De que me O sea Ustedes no tienen ni idea De que O sea A mi me encantaría hacer stream Que sea 1080 60 Con todos los power O sea Que se vea perfecto Que se vea cabrón A mi me encantaría Pero no puedo So Espero A ver si de aquí ahorita Si el internet Brega y eso Pues Metir un streamcito Así como lo estamos haciendo Ahora Como lo estamos haciendo ahora Así en estos momentos Eh Pero nada Pero verdad Que hayan disfrutado Del Del directo Este Un millón de gracias A Adel Real Por el ride Mano Se te agradece Un millón Antes de irme Pues claro está Vamos a dejar Todo el corillo Que juega conmigo Ahí está Mira Este es el El Twitch El Twitch de Marie Marie es la muchacha La que hace de mi hermana Y es la que estaba vendiendo conmigo Que tiene el pelo Azul Ese es el Twitch de ella Que cosita Pueden seguirla Esta Shrek Que es Que hace de mi hermano también Que se hace Se llama Brian Cuba Que es el dueño del servidor También Dal Real Que fue el que me hizo el ride El James Que también es panita Y Su contenido está brutal también Y Cyber Slayer Que también es panita Y juega conmigo So Ahí están Todo el corillo Todo el que quiera Seguirlo Pues Pues pueden seguirlo Entonces Aquí tenemos Mis redes sociales Cualquier cosita Yo siempre pongo Videos Y cuestiones En En Instagram Y en En Twitter Que cualquier cosita Me pueden seguir En esas dos plataformas O en las plataformas Que están por ahí En En la Verdad En el chat En los links De las diferentes plataformas Y nada gente Eso sería todito Muchas gracias A todos Todos los que estuvieron Por ahí presentes Se les agradece Esto sería todo Y nos vemos Verdad Nos vemos Nos vemos en la próxima Chaíto